Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Tú sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Y ya ven, y al engañarme te engañas tú misma Por todo el tibet, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pasa si lo has querido Mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Y es lo mejor que viva la libre si tú vas a ser El hombre que siempre quise ser Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú querés Pero ven que al engañarme te engañas tú misma Por tu tibet, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Yo me iré, así tú lo has querido Yo me iré, así tú lo has querido Oye, mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Por la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Mi buena libre sé que voy a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a tu lado no me pueda ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú querés Y arriba, papá y hermosillo que son Ay, no me escapa y arriba las viejas Oye Y eso, eso es la vieja Oye Llego arremangando, empezó de abajo, pero acalando. El equipo se ve, que es de cuidado, cuando levanta todo controlado.